No te despegues, iniciamos. No te despegues. No te despegues. No te despegues, iniciamos. Pero quiero, para todos ustedes, anunciar un super gran lanzamiento con bombo y platillo. Mi querida amiga, ustedes la conocen, la gran Lorena Rey. Lanza, para todos ustedes, la neta sí, la neta no. Un temazo que no te lo puedes perder. Gracias. 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 Gracias.